Soy Rosy Chispa Aguilar y el día de hoy en Tuneame la Empresa aprenderemos de cómo sacarle el mayor provecho a las redes sociales en un negocio tan tradicional como lo es la comida. Conozcamos el caso del lechón pascualito. Lechón Pascualito que fundó mi abuelo, don Pascual Villalobos Chávez. Y pues ahora sí, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy María Fernanda Jiménez, soy jefe de Información Estratégica y Vinculación de la Dirección de Competitividad e Innovación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. Sí, todo eso. Yo llevo la vinculación empresarial con enfermimiento. Y los voy a acompañar en esta entrevista para analizar los conceptos que nuestro consultor hace por si hubiera alguna duda. Vamos a verla. Hola Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, gracias por invitarnos aquí al lechón pascualito. Dime, ¿cuál es tu interés en qué áreas puedes mejorar? Mira, lo que hemos buscado es darle valor agregado a la empresa tal cual. ¿Valor agregado? Adrián mencionó el valor agregado. ¿Qué es? Es la característica que va a diferenciar a una empresa de otra de su mismo giro. Por ejemplo, si una empresa comercializa como lo es la empresa de Adrián productos sellados, pues a lo mejor la forma de venderlo o su imagen del producto o la entrega inmediata. Algo específico que tiene que diferenciarte con tu competencia. Pero tenemos ahorita tres modelos de negocio en el cual queremos impulsar más que nada a la empresa a partir de ahí. Para empezar, no sé si quieres que te describa cada uno o tienes alguna duda hasta ahorita. Sí, me gustaría que me platicaras estos tres modelos de negocio para ir identificando la área de oportunidad que tienes en cada uno de ellos. Los tres modelos de negocio que tenemos, el primero es el servicio de horno, que es donde procesamos lo que es la carne. El segundo es el foc truck, que es donde vendemos lo que son los tacos y tortas de lechón. Y el tercero es el empacado al vacío. Ahí tenemos diferentes productos. Entonces, te voy a describir el primero que es el horno. Es donde damos el servicio de horno a toda la gente en público en general. Y ya también a la gente que tiene taquerías o ahora sí que un evento en especial. El segundo, que es el foc truck, estamos en eventos masivos y, pues ahora sí que en especiales. Y el tercero es el empacado al vacío, en el cual es el que más queremos impulsar. Porque sabemos que al momento de que se impulse este nicho, va a acelerar lo que es el horno. En los diferentes productos que manejamos ahorita, es el lechón empacado al vacío, lo que es el guacamole, las verduras encurtidas y los frijoles. ¿Me podrías platicar este modelo en específico? ¿Cómo es que queda la que tienes con esta comercialización de estos productos? Actualmente lo estamos comercializando en puntos de venta. Un punto de venta, creo que es el punto más estratégico para comercializar tus productos, reduciendo tus costos y poder generar alianzas estratégicas para posicionar tus productos. Pero ahorita no hemos utilizado nada de que, ni internet, ni nada de eso. Solamente en redes sociales y eso es todo. Y la gente que viene aquí al horno a este punto de venta. ¿Y esos puntos de venta, quiénes son? O sea, ¿cómo los identificas o cómo generaste esa alianza con ellos? O sea, ¿son carnicerías, son tiendas o qué características son las que tienen? Sí, efectivamente, son, bueno, uno de los más fuertes que tenemos es el, no sé si quieres que te diga el nombre de... Bueno, puedes decirme el giro. Ok, el giro es una quesería, pero ahora sí que es en general. Lo que pasa que él tiene su quesería, pero aparte tiene otros productos como si fuese una tienda de abarrotes. Entonces, él empezó a distribuir el producto a domicilio. ¿Un supermercado, por decirlo así? Sí, así es, un mini super, así es. Entonces, ahí fue donde nos latió más porque, pues, obviamente por pandemia, él le ayudó y a nosotros también. ¿Verdad? Ese es el nicho que tenemos ahorita. Ok, y este, por ejemplo, este lugar, o sea, ¿tienes otra alianza o nada más tienes ahorita este producto en específico? Así es, nada más él. Este mini super, ¿en qué zona geográfica se encuentra en Aguascalientes? Al sur de Aguascalientes. Y, por ejemplo, ¿tienes información de este punto de venta? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el producto que te piden más de todos los que estás, los que utilizas? O sea, por ejemplo, ¿te compran más el lichón? ¿Te compran más las verduras embutidas? ¿Te compran más los frijoles? ¿O no has podido revisar esta parte de números y así a grandes lados, por decirlo así? Sí, fíjate que es muy variable. De repente, ahora sí que es más, se inclinan más hacia el lechón y hay veces que se inclinan más hacia el guacamole. Pero todo depende del mercado que se tenga, porque pues días o meses pasados estaba muy caro el aguacate y pues ahora sí que nos pedían mucho más. Incremento del aguacate. Creo que como consumidores y empresarios tenemos que tener en cuenta que existe un constante cambio en la canasta básica y que si manejamos un producto puede impactar el precio final del producto. Ok. ¿Cómo ves? El producto que más se comercializa, por el cual la empresa está más posicionada y obviamente pues la conocen. También pues sería importante que se revisara el margen de utilidad que te está generando porque son diferentes productos y cada uno tiene su proceso de producción diferente. Entonces, aunque tu producto principal en un inicio sea el lechón o la carne de lechón, porque pues obvias razones en lo que comercializas y produces, entonces, ver qué otros elementos puedes a lo mejor quizás publicitar más o promocionar más o complementar más para que te ayuden también a la misma comercialización de tu producto principal. Esa por ejemplo podría ser una idea. Entonces, la forma de crecerlo o bueno, de apoyarte podría ser esta. O sea, que fuera seleccionando mini super que tuvieran ciertas características específicas que tú ya sabes que te funcionan con las características de este perfil, de este mini super que tiene unas características particulares y específicas y entonces generar una alianza también con esos super. Entonces, así ya tienes ahorita posicionado en el sur, pues quizás buscar algún lugar en el poniente, algún lugar en el oriente y que también pues identifiques los costos que te implica ya sea si vas a hacer tu traslado, qué costos vas a tener de ese traslado, ese combustible, ese tiempo, el uso de tu vehículo, que también esto lo tengas considerado para ver la repercusión que va a tener ese gasto de operación en el traslado y en el surtir o acercar el producto a esa área o a esa zona geográfica. Y de esta manera, pues ya puedes ir identificando qué zonas son en las que mejor se está posicionando tu producto, porque ahorita pues nada más tienes un área geográfica que no puedes identificar precisamente porque no has explotado más ese modelo. Ok. Entonces, pienso que es una oportunidad que tienes para empezar precisamente como ya estás produciendo y este, por ejemplo, ahí, perdón, qué durabilidad, qué caducidad es la que tienen las piezas, o sea, los productos. Ok, son variables. Mira, te voy a decir, el lechón tiene una fecha de cocidad de un mes, porque no tiene nada de conservador. Lo que es el guacamole tiene 15 días, lo que son los frijoles refritos tiene un mes y las verduras encurtidas, tres meses. Ok. Sí, entonces, te comento esto porque, en base a la solicitud de lo que te están pidiendo en cada mini super, en cada tienda, entonces tú vas a ir produciendo. Sí. O sea, para que no tengas también, recuerda ahorita también que un inventario, o tener un exceso de inventario, o mucho inventario, es tener inversión. Sí. Entonces, para que no te descapitalices, pues puedes tener un inventario adecuado a las necesidades, un inventario mínimo adecuado a las necesidades de estos puntos de venta, y precisamente ir surtiendo, pero también ir midiendo qué es lo que estos puntos te están solicitando y qué es lo que te están requiriendo, para que no produzcas, por ejemplo, más lechón o más verduras encurtidas y se te vayan a echar a perder o pase ese tiempo de la caducidad que tú ya tienes mencionado, porque pues es un proceso que tú ya controlas y que tú ya tienes identificado. Entonces, aquí lo interesante también sería que llevaras un método de evaluación de tus inventarios, es decir, lo primero que produzcas es lo primero que vas a comercializar, porque son alimentos, y es lo primero que tiene que salir de tu inventario, para que no tengas estos problemas con la caducidad de los alimentos. Entonces, no sé si tengas alguna duda o quieres comentar algo. Perfectamente, entiendo, es decir, las primeras salidas, primeras entradas, primeras salidas. Es correcto. Y también esto te va a implicar que no tengas o dupliques mayor capacidad de producción. O sea, ahorita tienes una capacidad de producción, quizás no es tu producción total, no es tu producción tampoco mínima, entonces, porque se tendría que medir para ver cuál es tu capacidad de producción en cuanto a kilos, etcétera, y para que también puedas distribuir. Entonces, es un modelo que en cierta forma es cómodo, porque vas a estar surtiendo o resurtiendo a nada más a los puntos de venta que te lo estén solicitando. Entonces, no vas a estar descuidando, por ejemplo, el punto de venta del horno y lo de los eventos tampoco, porque son eventos específicos, masivos, que ya tienes identificados en qué temporadas son las en las que tendrías que desarrollarlos. Entonces, de esta manera podrías ir como gestionando estas alianzas con estos puntos de venta, para que tú identificaras cuál es el punto de venta que te funciona y también ahí tener retroalimentación de los comerciantes que te van a ayudar, porque prácticamente van a ser tus vendedores. Entonces, también ahí tener una capacitación con ellos, para que conozcan tu producto, que lo prueben, obviamente para que lo puedan vender y para que vean también qué valores y qué bondades o qué características son las que tienen los productos. Y así, pues, la gente lo pueda comunicar de manera más fácil con las personas y ellos también puedan entender cuáles son las características específicas de cada uno de los productos que tienen. Perfecto. Sí, entendido. Algunos de los tips que pueden generar los proyectos relacionados con el ramo alimenticio, puede ser precisamente identificar esas áreas de oportunidades con alguna alianza en algún punto de venta que les pueda ayudar a comercializar su producto para que no implique el pago de alguna renta o tener un punto de venta que implique precisamente ese aumento en los gastos de operación. Otro punto importante es que pueden identificar cuáles son los productos estrella y precisamente enfocarse en ellos que tienen un margen de utilidad, considerando también cuáles son los que están solicitando más sus clientes, para precisamente cumplirle esa necesidad que ellos es la que requieren. Mi querido Adrián, quieres posicionar tus productos, ¿verdad? Así es, hombre. ¿Posicionamiento de marca? ¿Qué es? Es como el consumidor recuerda a una marca o con qué lo relaciona. Por ejemplo, si es el producto, si está rico, el servicio o el precio. Ok. ¿Desde cuándo salieron? Tenemos cinco años. Cinco años con los productos. ¿Cómo nació la idea? Como una necesidad, porque dentro del horno llegaba la gente y llegaba y decía, ¿sabes qué? Tiene lechón. Y te decíamos, no, no tengo. ¿Por qué? Lo que pasa es que en la mañana es cuando entregamos y se acaba todo el lechón. ¿Se acabó el producto? Ojo, yo creo que el producto es muy bueno y esto es un área de oportunidad para que el empresario pueda a lo mejor tener más producción o checar bien los inventarios. Entonces optamos por ver una opción para siempre tener. Ok. Entonces por eso, precisamente por eso se hizo lo que es el empacador vacío, para tenerlo en el refrigerador. Dos, tres días. Sí, aprovechando, ¿no? Así es. Está aquí, ¿verdad? Así es. Este. Ese. Lo tienes en el refrigerador, dos, tres días se acababa. Y entonces empezamos a producir más y más y más. También lo tenemos integrado en el Fogtruck, pero también lo que queremos darle, ahora sí que el valor agregado es el producto. Así es. Muy bien. Más que nada nació como una necesidad. Digamos, hay demanda. Sí. Sí. Necesitaban la oferta de tu parte. Entonces, la gente venía, pedía y como los pedidos terminaban, se acababan con la carne antes de lo que tú querías, o no, más bien, como tú querías, llegaba la gente y te pedía más. Y no había. Y no había. Ok. De ahí nace la necesidad, digamos. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que de hecho, mucho del servicio de la comida, porque a fin de cuentas es un servicio, sí lo puedes, digamos, tocar, es algo que ves, pero tú nunca regresas a un lugar, a un restaurante en el que te trataron mal. Así es. A pesar de que la comida sea la mejor del mundo, pero creo que justamente Lechón Pascualito se distingue porque el servicio es, tienen una personalidad de marca. Personalidad de marca nos sirve para relacionar un consumidor con una marca mediante las emociones. Es muy recomendado, aplíquelo. Que no sé si ya la definieron, pero ya está, ya está. La calidad de tu servicio en Lechón Pascualito es una, en la que te atienden. Ajá. Y de hecho, yo por eso voy, en el que te atienden y son muy, la verdad, ¿no? O sea, son como muy cálidos, muy de, este, pásale, pásale. Sí, sí, sí. La primera vez me acuerdo mucho que agarraron el trapo y le hicieron así a la silla, ¿no? Y si había una que otra borona y dije, ay, qué buena onda. Y me sentí eso, me sentí como bienvenido, me sentí a gusto. Gracias. El punto en el que tenemos que concentrarnos ahí es cómo trasladar eso al producto. Ok. Porque yo por eso, y seguramente muchas personas repiten y siguen yendo Lechón Pascualito. Entonces, si la gente percibe algo cálido, empezamos bien. Ajá. Porque los colores aquí, te estás manejando el rojo en todos. Así es. Y me está, me está mostrando justamente eso, la calidez. Entonces, si vamos a, este, tomar en cuenta la personalidad de la marca de tu abuelo, ¿verdad? Así es. Ajá. Si es tu abuelo, seguramente podríamos irnos a redes sociales. En redes sociales, lo que buscan las redes sociales es que interactúes, que comentes, que compartas, que reacciones, que des clics, que reproduzcas los videos, que descargues las imágenes, que hagas algo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A través de una personalidad de marca. Y porque se necesita la personalidad de marca, vamos a meternos un poquito en fibras emocionales. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu abuelo? Son muchas cosas, pero ahora sí que, pues la calidez, como tú lo mencionas. Porque más que nada, que como fue como mi abuelo fue mi padre, el modo de crianza que te da. O sea, si eras recio el hombre, pero también era amoroso. Ahí está. Uy, lo dijiste. Sí, sí, sí. Recio y amoroso. Ajá. Son cosas que en nosotros, nosotros reaccionamos con sentimientos y emociones. Sí. Y es la única manera en que recordamos personas, situaciones, lugares, películas, canciones, sueños, todo. Todo eso. Es la única manera en la que lo recordamos. Si recordamos un sueño, es porque nos sentimos tristes, nos asustamos, vimos a alguien que ya no está aquí, o fue algo muy alegre. No, una película la recordamos porque nos hizo sentir algo. Bueno. Ya miedo, emoción, las de acción, de... Sí, sí, sí. Te emocionas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer que la gente sienta cuando vea nuestros productos, nuestras publicaciones, nuestros videos? Queremos que sienta nostalgia, queremos que sienta el sabor que se le haga, este, agua a la boca. Sí, sí, sí. Este tipo de cosas es la manera en que nos podemos posicionar. Entonces, tenemos que posicionarnos a través de una personalidad de marca, a través de sentimientos y emociones, que por eso Facebook tiene reacciones. Tiene, me encanta, me divierte, me emociona, me entristece, me asombra, me enoja. Y este tipo de cosas no son nada más porque se les ocurrió. Es porque a través de eso van a saber modular sus publicaciones y van a saber decir, mira, se posiciona más este tipo de publicaciones con los me encanta. Y este se posiciona más con los me asombra. Y este se posiciona más con los me entristece. O ya. Sí. Por eso son las emociones. Por eso es que nosotros debemos de saber, saber definir una personalidad de marca con un objetivo en específico. Porque una cosa muy distinta, muy, muy distinta es o me posiciono o vendo. Ok. Porque si quiero posicionarme, toma un X tiempo. Tal vez corto, mediano o largo plazo. Sí. Pero si vendo, es otra estrategia. Sí. Igual ya como último punto, siempre les digo también vender es como enamorar. Hay dos maneras de vender o dos maneras de enamorar o enamorarse. Y empecemos con enamorar o enamorarse, ¿no? Con las que más tal vez nos estamos relacionando a través de nuestra vida. Si queremos enamorar a alguien, tenemos dos maneras. Una, siendo como nosotros somos, como realmente somos, ah, bueno, pues la otra persona se va a enamorar de nosotros de esa misma manera. La otra persona es legítima y va a durar, seguramente esa relación va a durar mucho más tiempo. Pero, ¿qué pasa con la otra manera? La segunda es hacer y decir todo lo que la otra persona quiere escuchar o ver. Esa relación tal vez se va a dar, pero no va a durar, porque no estás siendo legítimamente tú. Pasa lo mismo con las ventas. Si quieres vender, hay dos maneras. Ser genuinamente como es tu producto, sin que les tengas que mentir. Y la otra es simplemente decirte lo que la gente quiere escuchar o ver. Quiere escuchar. Descuentos y promociones. ¿Descuentos y promociones? Creo que recomiendo, Adrián, que utilice promociones para posicionar su marca, obtener nuevos clientes y posicionar sus productos. Ejemplo, en la compra de dos productos, llévate el tercero gratis. Y tu público va a decir, ah, pues sabes que me das el 20%, allá me dan el 30. Y se va a ir. Pero vendiste. Entonces, vamos a posicionarnos a través de una personalidad de marca, saber qué queremos que la gente sienta cuando vea nuestro producto y ser legítimos con nuestra comunicación en redes sociales. Perfecto. ¿Vale? Muy bien, Samuel. Bien, entonces. Muchísimas gracias. A ti. Antes de sacar tu producto, antes de empezar tu negocio, debes de validarlo. Muchas veces nos quedamos ensimismados, como dicen, ¿no? En esta parte de mi producto es el mejor, mi producto es estrella, no tengo competencia. Tienes mucha competencia, pero un producto que es validado, en donde sí hay oferta, suele tener muy buen éxito con la demanda en cuestión de tu público. Por eso aquí te va un tip muy importante al momento de querer posicionar un producto. ¿Sí? Lo que platicaba con Adrián es algo muy importante, que es la personalidad de marca. La personalidad de marca es quién es tu negocio si fuera una persona. ¿Cómo se va a llevar con tu público? ¿Qué intereses tiene? ¿Va a ser alguien aspiracional o va a ser el mejor amigo de tu público? Son cosas muy distintas. Entonces, primero hay que alinear los objetivos, veamos nuestra personalidad de compra. Hay que guiarnos también, como decíamos con Adrián, con los sentimientos y las emociones de las personas que queremos que sientan. ¿Qué queremos que sientan cuando vean nuestro producto? Queremos que sientan nostalgia y eso es muy válido. La nostalgia, sobre todo con un producto que te dice desde 1956, primero te va a dar un sentido de confianza, porque sabes que ya tiene muchísimos años. Puedes usar esa nostalgia a tu favor para vender tu producto y así es como te van a recordar. Esas son las recomendaciones que te doy a ti si quieres empezar a vender un producto, posicionar tu negocio o un servicio o idea, así como lo platicamos con Adrián. Escuchamos ya los consejos que hicieron nuestros consultores a Adrián y creo que si tú eres un empresario o un emprendedor con idea de negocio y quieres recibir consultorías especializadas o un programa de formación ya más específico, te invitamos a la Dirección de Competitiva e Innovación para que tú seas el que ahora pueda recibir estos consejos. Yo soy Fernanda y fue un gusto estar con ustedes en esta plática. De esta visita me quedo con las diferentes estrategias que hemos manejado, el cual vamos a implementar al negocio para ahora sí impulsar a nuestros productos y posicionarnos más en la gente hidrocálida. Gracias. Y quiero agradecerle a la Secretaría y especialmente a todos los del staff que tienen lo que es el Tuneame en la empresa. Los invitamos a que prueben nuestro producto, degusten, se lo lleven, tengan esa experiencia. Cuando gusten aquí estamos para servirles. Tenemos redes sociales, que en Facebook es Horno Lechón Pascualito e Instagram es el mismo. Sí, pues muchísimas gracias y pues estamos a la orden. Hasta luego. Hoy aprendimos de la importancia del uso de las redes sociales en cualquier negocio. Te espero en la próxima emisión de Tuneame en la empresa. Hasta la próxima. ¡Gracias!